¿Qué pasa el tiempo y el desenlace de Cuéntame sigue siendo un misterio? La ficción más longeva de la historia de la televisión española ha dejado a los espectadores con un amargo sabor en boca. La lógica indica que un proyecto tan grande no puede dejarse inconcluso y eso alimenta la ilusión de un cierre acorde a las expectativas pero la realidad va por otro lado. Mientras tanto, Ana Duato y otros miembros del proyecto intentan rehacer su vida. Hasta hace un tiempo se barajaba la posibilidad de que la novela terminara con una película o bien con una miniserie de despedida, pero ahora ni siquiera se habla de esas alternativas y el hermetismo no hace más que preocupar a quienes ya se sienten defraudados. A eso se le suma la evidencia de que cada uno de los actores ya tienen otras ideas en mente como si finalmente hubieran pasado página. En estos días se ha estrenado La Ruta y La Valenciana dijo presente en el evento. Estuvo allí ya que Ricardo Gómez, quien se ponía en la piel de Carlistos en Cuéntame, es uno de los protagonistas. En ese contexto la actriz dialogó con la prensa y luego el portal Pronto.es publicó una de las frases más reveladoras que surgió del encuentro, una que impactará a quienes mantengan viva la esperanza de un final grande para la serie en la que Imanol Arias es protagonista. En diálogo con el citado medio Ana Duato desveló que no podía no estar presente en un día tan especial para Ricardo Gómez por lo cercanos que los hizo la convivencia en Cuéntame. Directamente habló de la familia Alcántara y aseguró que se mantiene unida, frase muy llamativa teniendo en cuenta que no han vuelto a coincidir en un set de grabación y que la novela no está cerca de retomarse. Evidentemente, la artista hacía referencia al sentimiento que le ha quedado al elenco luego de haber compartido tantas horas de trabajo. La reflexión empuja a pensar en cuánto extrañarán a sus colegas y el pasar tiempo con ellos mientras las escenas de Cuéntame se construyen. Quizás el proyecto quede inconcluso, pero desde su perspectiva no sucederá lo mismo con los sentimientos entre quienes fueron parte. Al igual que Imanol Arias, Ana Duato está implicada en el caso Numaria. La fiscalía llegó a pedir 32 años de prisión para ella por varios delitos fiscales, pero la pena quizás no se concrete.